Los bomberos libaneses continúan apagando los pequeños focos activos del gran incendio que se desató ayer en el puerto de Beirut, aunque el principal fuego en un almacén ya ha sido extinguido. El fuego se originó en un almacén en la zona libre de impuestos del puerto de Beirut que contenía aceite y neumáticos. Actualmente hay 25 miembros de la unidad de bomberos trabajando en el interior del puerto para extinguir las ascuas, una tarea difícil porque tienen que levantar escombros de los almacenes que quedaron destruidos por la gran explosión del pasado 4 de agosto en el puerto. Los dos fuegos originaron en varios almacenes del puerto. En uno había neumáticos y en el otro miles de porciones de comida y medio millón de litros de aceite de ayuda humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las autoridades libanesas anunciaron una investigación inmediata de las causas del incendio, el segundo esta semana en el puerto y que se produjo poco más de un mes después de que otro fuego provocara la explosión de un cargamento de nitrato de amonio con brutales consecuencias. Esa explosión del 4 de agosto causó una ola expansiva de enormes dimensiones que asoló barrios enteros de la ciudad y dejó 191 muertos y más de 6.500 heridos.